De 16.48 seguimos con las repercusiones de la noticia del día que tiene que ver con la mesa del Frente de Todos. En el día de ayer hablábamos hace instantes con Andrés El Cuervo Larroque y ahora estamos en comunicación con otra asistente también de la mesa. Me refiero a la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Victoria, ¿cómo te va, Diego? Y les te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Qué evaluación haces? ¿Qué resumen haces de lo que fue ayer esa charla durante cinco horas? Bueno, me parece que fue una reunión y un encuentro muy positivo para nuestro frente político. Me fui con una sensación de mucha satisfacción al haber dado un tiempo importante para conversar, para decirnos cada uno lo que pensamos sobre este momento y la etapa que viene para adelante. Me parece que fue un buen encuentro y que nos permite empezar un camino diferente. Hasta el que teníamos planteado hasta ahora todos y cada uno los conformamos este frente de todos, por lo menos en esta mesa de representación que busca tratar de comenzar luego para seguir abriendo camino a otros partidos que son también parte de nuestro frente político. Cuando terminó la reunión fuiste una de las que declaró que se había acordado formar una comisión para ir a pedirle a la vicepresidenta que revea su decisión de no ser candidata a nada. ¿Esa comisión tenés idea cuándo se va a conformar? ¿Quiénes la van a conformar? ¿Cuándo tienen pensado hablar con la vicepresidenta? No, no tengo todavía el cronograma de cómo va a ser esa comisión, pero entiendo que como la mesa ya tenía representación desde el lado de la política, del frente de todos, de los tres miembros, de las tres, yo digo, tres patas importantes de lo que fue el primer inicio del frente de todos, tanto lo que representa el presidente Alberto Fernández por el Partido Judicialista, lo que representa el sector que conduce Máximo Kirchner, representación también de la figura de Cristina y la representación del Frente Renovador de Sergio, imagino que eso más la conformación de la CGT que estaba ayer expresada por la corriente, por la CGT y por la CTA, bueno, cada uno imagina una mesa con una representación que pueda tener un equilibrio, que nos permita un integrante por espacio e ir a plantearle a la vicepresidenta lo que ayer hemos denominado en la mesa uno de los pedidos que nos volvió a unir, el impedimento de la proscripción que intenta la justicia sobre la figura de la vicepresidenta, y bueno, que revea la negativa que hizo pública de presentarse en la lista, obviamente, de nuestro frente político de cara a estas elecciones del 23. Y eso fue también parte de la síntesis, ¿no? Me parece que es importante reflejar que se construyó, porque se construyó una vez que nos escuchamos todas y todas hablar y referirnos del problema que aqueja la vicepresidenta, nos escuchamos todos y dijimos todos que queríamos ganar la elección y que obviamente somos conscientes del valor que tiene la unidad para todos los integrantes, esta unidad que cada vez expresa también la enorme diversidad en nuestro frente político y que sin embargo, en el marco de lo que yo espero ocurra más seguido, que tiene que ver con la posibilidad de sentarnos en una mesa, de no pensar lo mismo en muchísimos temas y de no tener las mismas herramientas para la solución de los problemas que hoy tiene la Argentina, pero sin duda si todos nos quedamos adentro de este frente político es porque las coincidencias son mayores que las disidencias en tanto somos parte del gobierno que gobierna y tenemos para adelante, por supuesto, que también generar una expectativa en nuestra sociedad hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar la Argentina en los próximos cuatro años. Victoria, y si finalmente esa comisión se conforma y la vicepresidenta efectivamente revé su posición y por ejemplo plantea que quiere ser candidata a presidenta, ¿crees que tiene que ser candidata única o que tiene que ir a una paso, por ejemplo, contra el propio presidente de la nación? Bueno, esa definición no está tomada por la mesa, pero en principio por todo lo que se conversó ayer, nadie está dispuesto, por supuesto, imagino que Cristina con la enorme capacidad democrática que tiene de ampliar la participación jamás se negaría, me parece que estamos hablando, ayer hablábamos justamente de la necesidad de volcarle a nuestro frente de todos distintas vertientes, distintas posibilidades para poder ser realmente representativos. Yo pongo el ejemplo quizás por un extremo en sus posiciones muy extremas de Juan Grabois, dirigente de los movimientos sociales que ha dicho públicamente que es parte del frente de ese candidato a presidente, que tiene tres ideas para la Argentina que quiere reconstruir y una de esas ideas fuerzas es el salario básico universal para 14 millones de personas. Bueno, él tiene una idea de lo que quiere hacer y es muy sano que vaya por nuestro frente político a buscar esa representación que legitime su candidatura. Después hay que ver si termina siendo candidato o no, pero hoy expresa y me parece sano que tengamos esas opciones electorales. Si Cristina es candidata y claramente el acuerdo del frente político es que Cristina es candidata, fortalece su candidatura en tanto aparecen sectores que pueden darle más volumen al frente, será parte de la estrategia, ¿se entiende? Ayer definimos una estrategia que se tiene que construir y esa estrategia que es que todas las distintas miradas del frente puedan quedar mínimamente sintetizadas con candidaturas que no expresen lo mismo, también es una fortaleza de nuestro frente político. Por suerte tenemos candidatos o precandidatos a presidentes que han dicho o dejan entrever que tienen ganas de presentarse y me parece que eso habla en todo caso de un frente político que está vivo, que quiere disputar el poder, que quiere ganar para transformar la realidad de nuestro país y que quiere primero y antes que nada, que también es síntesis del documento que firmamos, reconocer los logros de los tres años de gestión del gobierno de Alberto y Cristina. Y eso también es parte de reconocer que nos falta mucho por transitar, pero que no queremos dejar de resaltar que en un tiempo excepcional, con pandemia, con guerra, con Argentina endeudada en más de 100.000 millones de dólares entre lo que tomó Macri de deuda con el fondo más lo que tomaron con los acreedores privados, complejizó nuestro cumplimiento del contrato social del 2019. Y eso también es parte de lo que expresa el documento y un documento que fue trabajado y consensuado, ¿no? O sea, cada párrafo de ese documento tiene puesta la mirada y la síntesis de lo que parecía hace muy poco tiempo nos iba a sintetizar. Por eso celebro lo que pasó anoche. Victoria, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Pienso que hay como dos espectros respecto a la competencia. Hay uno que es el espectro jurídico-legal, que es cierto que no hay ningún impedimento para que otro dirigente u otra dirigenta del Frente de Todos enfrente al presidente en un apaso. Y después está el universo de la conveniencia, lo que plantea el quicharismo, hoy lo dijo el Cuervo Larroque, también lo dijo Anabel Fernández Agasti, es que ven que eso no sería de ninguna manera conveniente. ¿Vos qué pensás? No, yo también lo hago público, lo dije ayer en la reunión y se lo dije a quienes tomaron la voz buscando una decisión del presidente en el día de ayer y buscando reflejar, cada uno tiene su verdad relativa, con esto no le quito voz a nadie, simplemente que no tengo por qué acordar que ese puede ser el mecanismo que fortalezca al frente. O sea, cuando el presidente de la Nación hace más de un año planteó el escenario de un apaso en donde no haya nadie elegido a 40 años de la democracia, que esa elección de los candidatos sea por el voto popular, en un esquema que hoy tenemos para guimir candidaturas, que es las primarias, me parece que estamos acercándonos a que eso sea verdad, que eso ocurra. Desde el presidente, dijo él en aquel acto, hasta el último de los consejeros escolares de los distritos, queremos ver una Argentina que fortalezca. En todas las provincias se han adelantado, en la gran mayoría, las elecciones y todos han buscado, todos digo por referirme a Chaco, a San Juan, Misiones, la Río, todos tienen mucha participación, formatos de ley de lema o colectoras que hacen un gran movimiento de bajo hacia arriba. En nuestra lista nacional, o sea, nuestras candidaturas nacionales, vamos a un esquema de paso. El presidente ha diseñado que está a paso para él, para quien dirige el partido justicialista, necesita en esta etapa tener garantías de participación y que esas garantías de participación requieren que haya paso con candidatos o candidatas, ¿qué quiere decir? No una paso testimonial, o sea, el frente con un candidato o candidata única. Él cree de verdad que para poder ganar, necesitamos también ganar en la selección de un pueblo, votando a quien queremos que sea la figura que represente la síntesis del frente de todos. Fundamentalmente, porque no hay candidatos o candidatas, por lo menos al día de la fecha, que puedan sintetizar la heterogeneidad del frente. Entonces, si vos tenés un frente heterogéneo, donde es tan claro que hay distintas miradas, bueno, lo mejor es qué mirada gana por sobre la otra, bueno, que lo diga el pueblo, no lo diga nadie que no sea el pueblo argentino. Y eso me parece que quedó muy claro ayer, por eso yo no comparto los dichos de algunos representantes que buscaban definiciones del presidente anticipadamente, que no las hubo ni las habrá, porque claramente todavía falta transcurrir para la fecha de esas candidaturas. Y que para definir las candidaturas, ayer también quedó claro que hay que definir la estrategia. O sea, queremos ir a buscar un voto más de centro izquierda, cuál es el candidato que refleja ese centro. Pero queremos ir a buscar a votantes de clase media más identificados con algunos dirigentes de nuestro frente político más en el centro. Queremos ir a buscar también un porcentaje de la población. O sea, eso es una estrategia electoral que se construye en una mesa política que quiere ganar las elecciones. Y eso refiere, obviamente, a tener distintos candidatos y candidatas. Y después habrá síntesis. Síntesis para que no sean, obviamente, no imaginemos con esto una cantidad de una apertura enorme de candidatos, sino que podamos ir sintetizando con candidatos y candidatas esas expresiones. Eso es lo que nosotros imaginamos, o eso es lo que queda, por lo menos, planteado en el escenario de ayer. El presidente recupera el centro de la estrategia política acordada con Cristina, en tanto sus representantes vinieron, obviamente, a plantear todas y cada uno de los puntos y fueron realmente votados con mucho sentimiento de acompañar cualquier impedimento hacia Cristina Fernández de Kirchner en este año electoral. Y segundo, un nivel de debate y de respeto que hacía tiempo que no veíamos en el Partido Justicialista con un presidente en pleno mandato sometiéndose a una charla de más de seis horas. Creo que fue muy positivo. Victoria, con relación a lo que decía recién Nico, que entrevistamos hace instantes al Cuervo Larroque, en un momento lo dijo con mucha claridad, que hacían desde el kirchnerismo un llamamiento a la cordura del presidente para que desista de su candidatura presidencial, porque lo que dicen es, no se puede ir a una paso a enfrentar al presidente de la nación, porque es el presidente, y ellos creen que el presidente no es un buen candidato, dado que, de acuerdo a su criterio, no es una persona que tenga posibilidad de ser reelecta. Pero eso que se lo dejen al pueblo argentino, en tanto, nadie puede arrogarse el termómetro de quién es buen candidato o no es buen candidato, fundamentalmente en una Argentina presidencialista, con un presidente que está ejerciendo el gobierno nacional del que somos parte todos y todas, y en el que, por supuesto, yo me quedo más bien con Mario Seco, que dijo en la mesa, delante de todos, señor presidente, usted tiene toda, toda, por supuesto, toda la posibilidad de ser reelecto, en tanto, está habilitado por la ley, es quien conduce el Ejecutivo Nacional, y tiene todas las posibilidades. Y a eso también se puede contaponar una pregunta, ¿tenemos antecedentes donde un presidente se somete a una paso con algún ministro, o ministra, o quien sea de su espacio político? No, ¿por qué no? ¿Por qué estamos negando la posibilidad? Porque nunca pasó. Bueno, en otros países pasa. Y creo que el presidente es el primero que se aferra a eso. Se aferra, no, y lo dijo ayer, tomo las palabras del presidente de la nación, yo no estoy atornillado al sillón del presidente, no estoy atornillado, no se equivoquen, no quiero que gane Alberto Fernández, quiero construir la estrategia que nos permita que el frente de todos gane la elección, que es muy diferente. Entonces, me parece que hay un tiempo, que hay que bajar las ansiedades, que hay que construir la estrategia, y que yo sería incapaz de decir que hay candidatos que quizás para mí, a mi humilde parecer, tienen muy pocas posibilidades de llegar a ser presidentes, pero sin embargo creo que en muchos casos pueden ser de un gran aporte en la elección tan ajustada como se va a vivir la elección del 2023. No hay ningún candidato que hoy esté ganando en primera vuelta, estamos casi convencidos, como viene siendo en la Argentina, que será vio un balotage, entonces me parece que hay que ser más prudentes, más humildes, y permitir que nuestro frente político exprese esas diversidades para construir la victoria del peronismo. Es Victoria Tolosa Paz, y es la Ministra de Desarrollo Social de la Nación. Victoria, gracias por la entrevista. Por favor, un gran cariño, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. ¡Gracias!